Cuando sus hijos están enfermos, es preocupante. Sin seguro, las facturas también son preocupantes. Consultas, medicinas. Ahora hay ayuda. Llame al 1-800-367-2229 porque miles de niños en North Carolina califican para seguro médico a bajo costo o gratis y su hijo puede ser uno de ellos, aunque usted trabaje. Muchas familias que ganan hasta $35,000 al año o más pueden recibir una tarjeta médica para sus hijos. Health Check, Health Choice. Cubre consultas, medicinas, cuidado dental y de visión y más. Por eso, llame al 1-800-367-2229. Si sus hijos no tienen seguro médico, escriba este número. 1-800-367-2229 y haga la llamada. Un mensaje del Robert Wood Johnson Foundation. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!